Aquí en el salón El Trébol, en la capital de Los Boyacenses, en la ciudad de Tunja. Mi nombre es Giselle Lorena Jerez Lagos y les doy la bienvenida a su sorteo número 4401. Hoy sábado 5 de febrero del 2022. Vamos a jugar nuestro premio mayor por 10 mil millones de pesos. Tenga su billete en la mano, puede ser un próximo millonario con la Lotería de Boyacá. Que roden las balotas. Nos acompañan los delegados de la Lotería de Boyacá, el delegado de la Alcaldía Mayor de Tunja y delegado de Apuestas Permanentes. Recuerden que ahora también pueden encontrar los números adicionales para los promocionales y los alumnos de línea como Lotería de Boyacá, Lotería, Cipada, Bodeza, Serato y Pagador. Vamos a conocer al ganador de nuestro premio mayor. 10 mil millones de pesos para el jugador con el número 6. 0 1 7 60 17 De la serie número 390 Verifiquemos juntos el resultado de nuestro premio mayor. Ganador con el número 6. 0 1 7 60 17 De la serie número 390 Premio mayor despachado a la ciudad de Bogotá. Felicitaciones al bogotano ganador de 10 mil millones de pesos con nuestra Lotería de Boyacá. Siempre apostando legal, siempre con la Lotería de Boyacá. Pues un sábado de pobre lo sacará. Recordemos que, para sí, si se nos ha pactado al representante, se nos ha encargado en el mes de la breasts, por lo que hago todo el número 6. No lo busco.